Para todos los que tienen un amor imposible Intento no pensar, intento estar alegre No puedo resistir un día más sin verte Intento no pensar, intento estar alegre No puedo resistir un día más sin verte Me muero por su amor Ahora tú la tienes, ya no tengo ilusión Te pido que la dejes y escucha por favor Tú tienes que comprenderlo Que de mi mente burrada es imposible Yo me muero Que tanto la necesito que vivir Dile ya no quiero Ayúdame te lo pido Solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento Que a mí ya te da lo mismo Y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con ella Sentir su cuerpo Dile que no la quieres Que tu amor es solo un juego Te veo pasear Tomada de su mano Tomada de su mano Y no puedo mirar Me está doliendo tanto Llorando estoy por ella Mi corazón no puede La quiero yo temer Te pido que la dejes y escucha por favor ¿Qué dices? Tú tienes que comprenderlo Que te pido que la dejes y escucha por favor Y escucha solo un momento Que se escuche Mi corazón necesita estar con ella Sentir su cuerpo Dile que no la quieres Que tu amor es solo un juego Y escucha solo un momento Que a mí ya te da lo mismo Que a mí ya te da lo mismo Y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con ella Sentir su cuerpo Dile que no la quieres Que tu amor es solo un juego Te pido que la dejes Policiones de yo no soy nada ¡Nada! Te pido que la dejes ¡Gracias! ¡Gracias!